lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 27 de marzo segundo libro de samuel capítulo 9 dijo david ha quedado alguno de la casa de saúl a quien haga yo misericordia por amor de jonatán y había un siervo de la casa de saúl que se llamaba siba al cual llamaron para que viniese a david y el rey le dijo eres tú siba y él respondió tu siervo y el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de saúl a quien haga yo misericordia de dios y siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de jonatán lisiado de los pies entonces el rey le preguntó dónde está y siba respondió al rey y aquí está en casa de maquir hijo de amiel en lo de bar entonces envió el rey david y le trajo de la casa de maquir hijo de amiel de lo de bar y vino mefiboset hijo de jonatán hijo de saúl a david y se apostró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo david mefiboset y él respondió he aquí tu siervo y le dijo david no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa y él inclinándose dijo quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo entonces el rey llamó a siba siervo de saúl y le dijo todo lo que fue de saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor tú pues le le abrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer pero mefiboset el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa y tenía siba quince hijos y veinte siervos y respondió siba al rey conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo así lo hará tu siervo mefiboset dijo el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey y tenía mefiboset un hijo pequeño que se llamaba micaía y toda la familia de la casa de siba eran siervos de mefiboset y moraba mefiboset en jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba aliciado de ambos pies segundo libro de samuel capítulo 10 después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de amón y reinó en lugar suyo anún su hijo y dijo david yo haré misericordia con anún hijo de naas como su padre la hizo conmigo y envió david sus siervos para consolarlo por su padre más llegado los siervos de david a la tierra de los hijos de amón los príncipes de los hijos de amón dijeron anún su señor te parece que por honrar david a tu padre te ha enviado consoladores no ha enviado david y sus siervos a ti para reconocer inspeccionar la ciudad para destruirla entonces anún tomó los siervos de david les rapó la mitad de la barba les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió cuando se le hizo saber esto a david envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo vergonzados y el rey mandó que les dijeran quedaos en jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces volver y viendo los hijos de amón que se habían hecho odiosos a david enviaron los hijos de amón y tomaron a sueldo a los sirios de bet reob y a los sirios de soba 20.000 hombres de a pie del rey de maaca mil hombres y de istof 12.000 hombres cuando david oyó esto envió a joab con todo el ejército de los valientes y saliendo los hijos de amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta pero los sirios de soba de reob de istof y de maaca estaban aparte en el campo viendo pues joab que se le presentaba a la batalla de frente y a la retaguardia entre sacó de todos los escogidos de israel y se puso en orden de batalla contra los sirios entregó luego el resto del ejército en mano de abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas y dijo si los sirios pudieren más que yo tú me ayudarás y si los hijos de amón pudieren más que tú yo te daré ayuda esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro dios y haga jehová lo que bien le pareciere y se acercó joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios más ellos huyeron delante de él entonces los hijos de amón viendo que los sirios habían huido huyeron también ellos delante de abisai y se refugiaron en la ciudad se volvió pues joab de luchar contra los hijos de amón y vino a jerusalén pero los sirios viendo que habían sido derrotados por israel se volvieron a reunir y envió a dad eser e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del éufrates los cuales vinieron a el am llevando por jefe a sovac general del ejército de adad eser cuando fue dado aviso a david reunió a todo israel y pasando el jordán vino a el am y los sirios se pusieron en orden de batalla contra david y pelearon contra él más los sirios huyeron delante de israel y david mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40.000 hombres de a caballo hirió también a sovac general del ejército quien murió allí viendo pues todos los reyes que ayudaban a dad eser como habían sido derrotados delante de israel hicieron paz con israel y les sirvieron y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de amón segundo libro de samuel capítulo 11 aconteció el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que david envió a joab y con él a sus siervos y a todo israel y destruyeron a los amonitas y sitieron a rabá pero david se quedó en jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó david de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa envió david a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es betzabé hija de eliam mujer de uría cedeo y envió david mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a david diciendo estoy en cinta entonces david envió a decir a joab envíame a urías eteo y joab envió a urías a david cuando urías vino a él david le preguntó por la salud de joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra después dijo david a urías desciende a tu casa y lava tus pies y saliendo urías de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real mas urías durmió a la puerta de la casa del rey con todo lo siervo de su señor y no descendió a su casa e hicieron saber esto a david diciendo urías no ha descendido a su casa y dijo david a urías no has venido de camino porque pues no descendiste a tu casa y urías respondió a david el arca a israel y judá están bajo tiendas y mi señor jehová y los siervos de mi señor en el campo y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa y david dijo a urías quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé y se quedó urías en jerusalén aquel día y el siguiente y david lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor mas no descendió a su casa venida la mañana escribió david a joab una carta la cual envió por mano de urías y escribió en la carta diciendo poned a urías al frente en lo más enrecio de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera así fue que cuando joab sitió la ciudad puso a urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de david y murió también urías eteo entonces envió joab e hizo saber a david todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra si el rey comenzare a enojarse y te dijere porque os acercasteis demasiado a la ciudad para compartir no sabíais lo que suelen arrojar desde el muro quien hirió a abimelec hijo de jerobal no ha hecho una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en tebes porque os acercasteis tanto al muro entonces tú le dirás también tu siervo urías eteo es muerto fue el mensajero y llegando contó a david todo aquello a que joab le había enviado y dijo el mensajero a david prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo urías eteo y david dijo al mensajero así dirás a joab no tengas pesar por esto porque la espada consume hora uno hora otro refuerza a tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale oyendo la mujer de urías que su marido urías era muerto hizo duelo por su marido y pasado el luto envió david y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo más esto que david había hecho fue desagradable ante los ojos de jehová segundo libro de samuel capítulo 12 jehová envió a natana david y viniendo a él le dijo había dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre el rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que la había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él entonces se encendió el furor de david en gran manera contra aquel hombre y dijo a natán vive jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia entonces dijo natana david tú eres aquel hombre así que ha dicho jehová dios de israel yo te ungí por rey sobre israel y te libré de la mano de saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de israel y de judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más porque pues tuviste en poco la palabra de jehová haciendo lo malo delante de sus ojos aurías eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de amón por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de urías eteo para que fuese tu mujer así ha dicho jehová y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto más yo haré esto delante de todo israel y a pleno sol entonces dijo david a natán pequé contra jehová y natán dijo a david también jehová ha remitido tu pecado no morirás más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de jehová el hijo que te ha nacido ciertamente morirá y natán se volvió a su casa y jehová hirió al niño que la mujer de urías había dado a david y enfermó gravemente entonces david rogó a dios por el niño y ayuno david y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra más él no quiso ni comió con ellos pan y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de david hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto más david viendo a sus siervos hablar entre sí entendió que el niño había muerto por lo que dijo david a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron ha muerto entonces david se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de jehová y adoró después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió y le dijeron sus siervos que es esto que has hecho por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él te levantaste y comiste pan y él respondió viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo quién sabe si dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño más ahora que ha muerto para que de ayunar podré yo hacerlo volver yo voy a él más él no volverá a mí y consoló david a vez sabe su mujer y llegándose a ella durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre salomón al cual amó jehová y envió un mensajero por medio de natán profeta así llamó su nombre hedidías a causa de jehová joab peleaba contra rabá de los hijos de amón y tomó la ciudad real entonces envió joab mensajeros a david diciendo yo he puesto sitio a rabá y he tomado la ciudad de las aguas reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre y juntando david a todo el pueblo fue contra rabá y combatió contra ella y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de david y sacó muy grande botín de la ciudad sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras con trillo de hierro y hachas de hierro y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de amón y volvió david con todo el pueblo a jerusalén y y y y